qué tal amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo que traemos por el día de hoy disculpen amigos que andamos un poco ausente de acá del canal por la situación amigos que ya se suscribieron bastantes amistades cercanas muchos familiares y la verdad que se dieron cuenta que es puro puro cuento esto que andamos platicando acá que andamos subiendo que los andamos engañando que no es nada real saludos amigos bromas es una mentira no es nada real pues gracias amigos por todo el apoyo gracias por los nuevos suscriptores la verdad que les agradecemos mucho por estar siempre pendiente por tomarse el minuto de sus tiempos y mirar mis vídeos un saludito virtual desde acá al estado nueva jersey especialmente a ti que me estás viendo amigos saludos traemos un pequeño vídeo por el día de hoy referente a lo que es el químico que nosotros que yo utilizo para debatir lo que es la maleza amigo pues ahí les voy a dejar unos pedacitos de vídeo mostrándole qué tipo de veneno yo utilizo amigo así es amigos que para todos los que me han comentado en la parte de abajo los vídeos que ha subido que qué tipo de veneno yo utilizo aquí les va la respuesta amigo y van a ver el resultado que tiene a los ocho días y a los 15 días ok amigos vamos a chequear el vídeo no se te olvide de suscribirte al canal amigo déjame tu buen comentario ok amigos para los que me han estado preguntando qué tipo de veneno yo utilizo para para la mala hierba aquí les voy a dejar el nombre esto es lo que yo utilizo para la mala hierba este químico es muy bueno para la mala hierba este químico es muy bueno para la mala hierba este químico es muy bueno para la mala hierba hoy estuve es trayendo por ejemplo acá le he hecho hasta el hasta el 24 hoy estoy es trayendo lo que es toda esta parte de acá como ustedes pueden ver acá todo estaría acá en ocho días se puede estar demostrando el resultado como es que este veneno trabaja toda esta parte de acá también estuvimos rociando todo esto todo acá en ocho días estar haciendo la reacción no lo hace muy rápido pero lo que sí les aseguro que queda pero pura tierra toda esa parte hay alrededor de la orilla de la fensa todo eso ya les rocié en ocho días vamos a estar viendo como les digo los resultados van a ver cómo queda lo hace cocido hoy amigos hoy tiene ocho días que esprayé el químico para la mala hierba hasta ahora mire la reacción que ha hecho vamos a esperar otros ocho días más para ver cómo va a ir trabajando el químico esta es la reacción del químico para la maleza 15 días que los rayamos esta parte de acá también amigos miren como ustedes pueden apreciar acá lo dejó quemado tiene 15 días que lo esprayé y mire cómo está la verdad que si lo recomiendo que para maleza si es peligroso este veneno así es que te recomiendo si quieres utilizarlo pues adelante puedes conseguirlo en internet también con cualquier tienda de creo que también lo venden en tractors supply saludos amigos seguimos en un próximo vídeo